Dos personas resultaron heridas esta mañana dentro de este edificio mientras realizaban labores de saneamiento que provocaron la deflagración de una pequeña bombona que les ocasionó heridas por quemaduras. El suceso tuvo lugar en este inmueble situado entre las calles Camino de la Madera y Tintoretto de la Orilla Baja. Uno de los heridos fue trasladado al Hospital Doctor Negrín con pronóstico crítico y el otro al Hospital Insular con diagnóstico grave. Al lugar se trasladaron además del personal del Servicio de Urgencias Canarias en colaboración con el CAE de vecindario, bomberos del Consorcio de Gran Canaria que ventilaron la zona donde se produjo el incidente y realizaron la inspección correspondiente en la estructura del edificio, además de unidades de la Policía Local y Guardia Civil. El cantautor santaluceño José Artiles está participando en el concurso nacional Ese es el tema, un certamen de canciones inéditas cuyo ganador tendrá como premio grabar el tema premiado en estudio, con todos los medios técnicos y humanos necesarios para que sea un éxito. José Artiles se presenta con tres composiciones, Eva, Luz de la Alba y Rima con el Universo. Esto es un talent show sin show, entonces me llamó la atención que no buscara una imagen, una cara bonita, alguien que cantara muy bien, sino canciones originales, algo creativo. Y como yo me siento entre ese grupo de personas, pues nada, me presenté, me hablé con el grupo y grabamos trepidios. A través de una votación popular por internet se elegirán las mejores canciones. El plazo acaba este jueves y toda la información está en la web abasedemusica.es. Hay una forma muy fácil que es entrar en mi Facebook a través de José Sánchez Artiles y ahí tengo los enlaces, tengo cómo se hace y en fin, es muy sencillo entrar a votar. Y de verdad que necesito los votos porque estamos muy bien situados. Esto consiste en que las diez canciones más votadas, luego hay un jurado profesional que elige la que crea conveniente para producir y promocionar. Del 21 al 30 de diciembre un jurado elegirá a la canción ganadora entre las generalistas y lo anunciará públicamente. El 1 de abril del año que viene se empezará a grabar la canción elegida en el estudio. El Teatro Municipal Víctor O'Hara acogió todo el pasado fin de semana el ciclo Navidad en Familia que este año ofreció tres obras llenas de magia y música destinadas al público familiar. Alf, el muñeco de nieve, en busca del reno perdido y Paparruchas, un cuento de Navidad fueron los títulos que conformaron el cartel de este año, gracias a las compañías de Bolina Títeres, Comediantes de la Cacharra Verde y Espíritus de Sal Teatro. El Ateneo Municipal y el Pabellón de Deportes han puesto hoy a la venta las 5.500 entradas a un precio de 5 euros cada una para la fiesta de fin de año en La Carpa que organiza el Ayuntamiento de Santa Lucía como alternativa para que los ciudadanos y ciudadanas eviten los desplazamientos en coche fuera del municipio. El Ayuntamiento a través de la Consejería de Festejos ultima los preparativos de esta decimoquinta edición de la fiesta de fin de año que dará comienzo a las 12 y media de la noche y se prolongará hasta las 6 y media de la mañana y que este año cuenta con la música de los DJs Avian Reyes, Antonio Boada y Promaster. Con aforo limitado y solo para mayores de 18 años, solo se venderán como máximo 4 entradas por persona. No se reservarán entradas para venta en taquilla. El Club de Karate 92 de Vecindario celebró el pasado sábado su Gala Solidaria en el Pabellón de Deportes. Cientos de personas dejaron más de una tonelada de alimentos y disfrutaron de una interesante velada con demostraciones de los alumnos y sorteos de varios regalos. Otro club de Santa Lucía, el Matas Tallas Grande Fútbol Sala, ha preparado para este viernes su octava gala solidaria en el Polideportivo de los Llanos. Llamada Un Gol, Un Juguete, Un Alimento. Todas las personas que lo deseen podrán dejar su aportación entre las 7 y media de la tarde y las 10 y media de la noche. Durante ese tiempo, el equipo femenino jugará contra el preconte de Telde. El equipo masculino lo hará contra el más pasala. Y en el descanso también intervendrán los jugadores de la escuelita. Todo lo recaudado se entregará a Caritas Vecindario. ¡Gracias a todos!